En la mañana de este miércoles, la cafetería inclusiva Flor de Loto, ubicada en 3 Sur entre 3 y 4 Oriente, además del Centro Diurno para Pacientes Psiquiátricos, pasó de manos de administración privada a la estatal. Esta licitación comenzó a regir a partir del 1 de agosto del presente año y pasará a formar parte del Servicio de Salud del Maule. En la lógica de reforzar la estrategia de salud mental y fomentar la inclusión y la rehabilitación de los usuarios de este dispositivo, el Servicio de Salud asume desde ahora la tarea de poder apoyarlos de manera más efectiva y con más recursos para apoyar su proceso de reinserción social. Este café tiene la característica de ser el primer café inclusivo de nuestra región. Eso quiere decir que son atendidos en personas en situación de discapacidad y tiene la gracia de que es administrado por los mismos usuarios de acá. La idea es poder apoyar y facilitar y obviamente invitar a toda la comunidad que pueda acercarse a degustar el servicio de acá. Esta cafetería cumple la labor de inserción social al ofrecer los productos de repostería realizada por los pacientes, además de ser atendida por los mismos. La presidenta del Centro Diurno fue enfática en destacar la importancia de este tipo de espacios para su participación social. Además, espera que se replique en otras comunas de la región. Que nos hace bien a todos, nos hace bien a todos como personas, porque a nosotros nos miran como bichos raros. También somos seres humanos, también somos personas y tenemos corazón, sentimos también. Somos como todas las personas de aquí, que si hicieran más cafés como este, sí. De este modo extendemos la invitación a visitar la cafetería Flor de Loto, ubicada en 3 Sur entre 3 y 4 Oriente. Su adhesión resulta muy valiosa para sus trabajadores. Gracias. ¡Gracias!